¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Nuevamente en Loso 050 Aquí con mi amigo Manuel, ¿cómo estás? Manuel Platícanos, ¿qué tienes en las manos? Una pequeña joyita que me regalaron Incluso, no fue comprada, fue regalada Ajá Mejor tú para explicarle mejor Sí, bueno, este es uno Tienen con ustedes aquí una miniatura De los primeros 16 De los Red Lines Y estos son pequeños llaveros Que se, pues, vienen De regalo en algunos paquetes Y otros También vienen en case Vienen en punch Pero este es uno de los carritos que viene Allá adentro, si lo quieres sacar mi amigo Manuel Para que lo vean Lo pones acá contra el sol Perdón, pero estamos aquí en la vendimia Vamos a enfocarlo Es que es tan pequeño Pero tan pequeño Y como pueden ver, tiene las líneas del Red Line Las líneas rojas En las ruedas Me parece que es un Corvette En estos Así es que si ven esos llaveros Por dentro, búsquenle Porque ahí están los carritos pequeños Y pues sin más Esta es una pequeña cápsula para ustedes Para que lo vean Ahí adentro vienen también Los 16 carritos El sticker Si no se ve aquí Lo pueden ver en el internet Pero es un case Un estuche Se cierra aquí Vamos a cerrarlo A ver si puedo con la buena mano Y es un pequeño llavero Miren nada más Lo que le acaban de regalar acá Mi amigo Manuel ¿Cómo es Manuel? ¿Feliz o qué onda? Bueno, pues ahí lo tienen Espírate Manuel Están muy bien Yo soy Loso 050 Mi amigo Manuel Con una nueva colección Y si vienen para acá Para La Pulga Pues cáiganle aquí a su puesto ¿Dónde estamos Manuel? Aquí en la salida del 157 Por el Cuaveza Con Barrales Bueno, ya saben A manera de comercial Nos vemos familia Nos vemos amigos Bye